Amigos, ya de vuelta a 11 con 4 de la mañana. Vamos ahora a reírnos un poco y a conocer del decálogo de la felicidad. Y mejor que Claudia Dahmer, que está con nosotros esta mañana, acompañada de Blanca Castro, para hacernos sentir que la felicidad existe. ¿Cómo estamos? Existe, existe María Jesús. Existen. Acá estamos. Siendo felices, atribuyéndonos día a día. Fieles exponentes de que la felicidad existe. ¿Cómo se llama? ¿El de...? Bueno, el decálogo de la felicidad es la segunda parte de nuestro therapy show que se llama Atrévete a Ser Feliz. Pero justamente para llegar al decálogo de la felicidad, hemos tenido que atravesar el decágalo de la infelicidad. Claro. Porque... Ya nos estamos riendo. Claro. A ver, tienes que estar consciente, primero, que te hace infeliz, ¿no? Porque hay partes para poder realmente ser feliz. Y en el decágalo de la infelicidad, le decimos a la gente, exactamente lo que tiene que hacer para seguir siendo infeliz. Lo importante es que lo estamos haciendo, utilizando muchos recursos de teatro. Bueno, cuando tienes a una actriz como Claudia Dahmer, por favor, le sacas todo el provecho del mundo. Entonces, a través de unos personajes bien divertidos, vamos reflejando un poquito, ¿no? Cómo es la cosa, por qué viniste a ser feliz, pero se te va la onda, se te olvida. Ahora, tú eres mexicana, cuéntanos un poquito de ti, Blanca, por favor, como coach mexicana, estás, ¿no es cierto?, en ese lindo proyecto en el que combina mucho el stand-up con el teatro. Claro, mira, bueno, ciertamente, eso me gira. Y el coach. Justamente, se llama therapy show, así decidimos bautizarlo, porque estamos agarrando un poquito de coach, así decir, un poco de tips, un poco de herramientas, de técnicas prácticas para felicidad cotidiana. Yo soy programa, o sea, soy máster en programación neurolingüística, y lo que aprendemos a través de la risa, es que cuando una persona está relajada, aprende más y aplica el conocimiento de inmediato. Por eso, yo tengo ratito haciendo stand-ups, y decidí ahora, pues, con Claudia, tocar este tema tan importante de la felicidad. Ahí fue que nos conocimos nosotras en un evento de coach, precisamente, no en teatro. Y ahí, pues, me gustó lo que hace, le gustó lo que hago, y dice, ¿por qué no hacemos algo juntas? Qué lindo. Y, bueno, empezamos, yo pensé que íbamos a hacer un curso juntas, que ya hemos hecho, pero no, decidimos hablar de la felicidad, porque, de verdad, María Jesús, nosotros tenemos que recordar que cuando tú eres feliz, te sientes mejor, no te enfermas. No friegas a los demás. Eso. No lastimas. No friegas, no lastimas. Solamente la gente que está herida hiere. Eso lo he pasado y me pareció genial. Claro, pero tú tantos años en el teatro, en el arte, ¿no es cierto?, en una serie de obras que pudiéramos, en ese momento, mencionar. Y ahí estamos viendo parte, ¿verdad?, del show, del therapy show que me hablas. Es el therapy show. Sí, es un therapy show porque se trata de que te aprendas a reír de ti mismo, pero sobre todo que recuerdes que la felicidad es una decisión. Ahí están, ahí ustedes dos juntas, ¿no? Ahí estamos. Exactamente. Claudia, quiero que tú me cuentes, por ejemplo, nos están haciendo solamente algunas de tus experiencias y de tus especialidades. ¿Cuál es la que tú consideras, por ejemplo, me decías, reírte de ti mismo? Bueno, reírme de mí mismo. Yo empecé riéndome de mí misma y me ha reportado mucho dinero. Qué lindo. Porque justamente una de las cosas es que si tú quieres mostrar cómo tiene que ser un camino hacia la felicidad o un camino hacia una crítica, yo toda mi vida hice crítica constructiva a través de la risa. Del humor. Además, fuiste la primera mujer, la primera actriz en hacer los stand-up en el Perú. Hacernos unipersonales, claro. En los unipersonales. Yo no le llamo stand-up porque, bueno, ahora le llaman stand-up, pero es... Es unipersonal. Es unipersonal. Es unipersonal. Pero este no es unipersonal. Este no es un... Unipersonal. Sí, somos... Bipi. 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 De abrir la inteligencia. Porque cuando la gente se ríe, te abres. ¿Qué? Te abres y recibes el mensaje mucho más. Y además que liberas una serie de hormonas. Por supuesto. Las endorphinas y la... Las endorphinas. Las endorphinas. Y la oxitocinina. La serotonina. Y la oxitocinina. La oxitocinina. olvidado las riquezas tan increíbles que tienen, las bendiciones maravillosas que tienen, tienen frutas que no hay en todo el mundo, tienen climas de todos, tienen pescado, tienen, y no digo que no sean felices, pero a veces veo rostros en el colectivo, en las calles, yo me paseo por el centro de Lima, pues no creas, o sea, vivo en Miraflores, pero me paseo por todos lados, y estoy conociendo de todo, y a veces lo que ves como en grandes ciudades, como en grandes metrópolis, estas caras así como de idas, como dispersas, entonces, el pueblo peruano es súper alegre, es verdad, y son muy como los mexicanos, de fiesta, son súper hospitalarios, nos parecíamos mucho, son muy buenos anfitriones, son hospitalarios mexicanos, qué linda, oye, pasa, ayuda, ¿a dónde te llevo? Pero a veces siento un dejo de tristeza colectiva, de repente es porque se les quedó un poquito que antes estaba un poquito mal el tema, y ahora tienen que resetear, eso ya fue, ahora están prósperas, abundantes, y... Sí, pero Claudita, tú tienes siete maravillosas funciones dirigidas a todo público. Así es, así es, pero quiero resaltar algo de en qué reside la felicidad, han hecho todo un estudio acá, precisamente en la Universidad Católica, Chico Yamamoto, porque para mí es como mi hijito, pero sobre la felicidad y qué es lo que quiere el peruano, la peruana, quiere tener una familia próspera, con buena educación, pero se está cuidando de algo que es realmente valioso, que son los valores ancestrales, nuestra identidad, de dónde venimos, cuanto más identidad tengas, cuanto más respetes a los mayores, a los ancianos, a los que han vivido, a los que hemos vivido, yo me llamo, yo soy de los 60 y más, porque sentimos más. Ajá, qué lindo. Entonces, pero ahora esta generación como que te va descartando y piensan que ya no hay... Mira, que el Papa Francisco ha hablado de la sociedad descartable que somos hoy en día. Exacto, exacto. Bueno, realmente ahora tenemos un presidente que tiene 77 años, ya no te puede decir a nadie que eres viejo, y ahora se van a tener que callar la boca, y los viejos, entre comillas, vamos a volvernos sexys. Entonces, este... Bueno, yo creo que tú eres muy sexy de naturaleza, Claudia, pero además quisiera que nos cuentes, ¿no es cierto?, porque es un encuentro lindo que ustedes combinan muchas cosas, el arte, el teatro, el stand-up, los unipersonales, las experiencias, las vivencias, pero además en esencia, estas funciones marcan a la persona que lo invita a volver a sonreír, a volver a ser feliz. No, claro. Salen. Salen felices. Salen felices. Por ejemplo, la abuela de mi yerno apuntó, tiene en su cuarto, apuesto, atrévete a ser feliz. Ayer me contaron que una pareja de españoles que fueron a ver el show la semana pasada, mi amiga fue a la casa de la hija de ellos que estaban visitando, y han puesto en el refrigerador, pegado el decálogo de la felicidad. ¿Quiénes más participan? Nosotros dos. Además, es bien bonito porque justo en el decálogo, perdón, estamos realmente dando 10 tips para ser felices. Es importante resaltar que es un therapy show porque te vas a estar súper divertida, vas a estar risa y risa dos horas, pero también es como una terapia productiva. Por favor, ¿qué les parece? Vamos a ver un poquito y escuchar. Ah, claro. Adelante, señorita. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias a todos mis facultades, me han desarrollado mi propia neurosis desde la comodera de mi casa. Felicidad, me da la mi amor, 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 un aplauso realmente les entrego desde aquí. Todo eso también lo han extraído un poco del libro, ¿no? Sí, tiene algunas partes de mi libro. A ser feliz. El libro se llama igual Atreves a ser feliz. Bueno, lo primero que le doy fue el nombre al show, pero además de que sí tiene partes de mi libro, también quisiera compartir que estamos, también compartiendo con la gente experiencias de vida. Ay, qué lindo. Experiencias de vida. Escuchan testimonios ustedes. No, nosotras compartimos. Ay, ya, claro. Las propias experiencias de vida. Sí, es interactivo. Porque la gente tiene que saber que la felicidad es todos los días, bonita, no es la meta, es el camino. Claro. No es el llegar, es todos los días. Hoy decido ser feliz o ser infeliz. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento siempre es opcional. Sí. Ay, qué lindo. El dolor puede ser inevitable. El dolor te viene, te rompes algo, pierdes a alguien, te pasa algo y sientas. Yo tengo la impresión que todo depende mucho de la mirada que le das a las cosas también. Esa es la percepción. Esa es la percepción. Es cómo miras las cosas. En vez de decir, ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasas a mí? Ay, ¿por qué a mí? Dices, ¿para qué me está pasando esta cosa? Pero eso lo aprendes con el tiempo, Claudia. Con la experiencia, con la sabiduría que te da la edad. Con la madurez. Con la experiencia, con la madurez. Con las técnicas de coach, ¿no? Que para eso es también esta escuela. Como tú dices, yo lo voy a hacer recontra. Recontra absolutamente. Y ahora denos los decálogos, chicos, por favor. Uno, de lo que he visto, amate y ama. Ese es el primer punto, ¿no? Amarte de manera enriquecedora, sana. Mira, todos los días, mírate al espejo, mamita. Levántate, tú eres linda, pero hoy te excediste. También perdonar, qué importante, ¿no? Perdonar y perdonarte. Porque, mira, el pasado da depresión. El futuro da ansiedad. Entonces, tienes que aprender a vivir el presente. Y una cosa bonita es perdonarte. Porque cuando tú realmente estás en paz contigo, estás en paz con la vida, la vida te sonríe. Y te devuelve. Claro, te devuelve la felicidad. Y sonríe. Justamente tienes que sonreír. Ahí decimos que la vida es como un espejo. Te sonríes y la miras sonriendo. Y esa sonrisa, este acto de gesto, de hacer esto, ¿sí? De gesticular, pero de mover la calidad bucal. Lo que te está haciendo, porque tu cuerpo reacciona de acuerdo a tu posición. Así es. Entonces, si tú sonríes, este gesto te va generando endorfinas. Claro. Es increíble. Y te va cambiando el ritux este. Porque mira la diferencia entre los emoticones, ¿no? Que están de moda. Claro. Pero este gesto en tu cara te rejuvenece. Además, está comprobado en los estudios de neurociencia que cuando tú mantienes durante 60 a 90 segundos una sonrisa, empiezas a generar, además de serotonina, empiezas a tener toda la neuroquímica saludable. Que en simple quiere decir que literalmente te empiezas a sentir feliz. ¿Sabes un dato bien curioso? La gente que nos va a casita. Tú intenta llorar cuando miras al cielo. No puedes. Tenemos todo un circuito de felicidad interna. Somos nuestra propia máquina de felicidad interna. Entonces, cuando te pasa algo feo, porque tú nos pasas algo feo, tienes dos opciones, flaca. O tienes dos opciones, pelado. Ay, porque si tú haces esto, agachas, te vas a sentir mal. Si tú haces esto y sonríes, te vas a sentir bien. Entonces, para arriba eres feliz, para abajo le sufres, tú decides. Claro. Es increíble lo que hace el cuerpo cuando atrevemos a trabajarlo. Y todo esto queda muy bien explicado y lindo y sentido, ¿no? Débete a ser feliz. Y divertidísimo en dos horas. ¿Cuáles son las funciones? Cuéntame, ¿dónde está presentándose? Los jueves a las 8 de la noche en Escena 7, que es un lindo y precioso teatro bar que queda en Grau 701, en Barranco. En Teletiquet. En Teletiquet estamos todos los jueves. Entonces, hasta el 21 de julio hemos decidido regalarnos, porque cuando vemos a la gente sonreír, ellos nos están regalando. Y nosotros regalamos todos estos conocimientos, estas sensaciones, estas técnicas, estos tips de felicidad. Técnicas, sí, técnicas. Técnicas de tips, hay técnicas, ¿no? Pero ¿qué es lo que enseñamos? ¿Esteñamos bien? La risoterapia es una técnica. ¿Cómo hace para lograrlo? ¿Qué? La risoterapia es... Eso. Exactamente. ¿No? Ya veo con la teatro, qué lindo. Entras, te imaginas que estás entrando a un cuarto lleno de un gas hilarante y empiezas a reírte. Si te sientes mal, trata de reírte. Primero, ve por qué te estás sintiendo mal y toma conciencia. Pero si lo puedes cambiar, en ese momento, el simple hecho de mirar, de reírte, de ver con otros ojos, te va a hacer ver el camino donde puedes arreglar las cosas. Y si no las puedes arreglar, tú ya no... ¿Para qué te preocupas, como dicen? ¿No cómo las...? Hay un chiquititito, claro, tiene, no te preocupes. Hay un chiquititito que sirve para provocarte risa, se llama un anclaje disparador. Cuando tú te pasó algo súper divertido, acuérdate de cuando estabas chiquita, acuérdate de algo súper gracioso. Cuando te estás con el recuerdo riendo, porque recordar literalmente es volver a vivirlo, te vas a apretar el dedito. Y cada vez que te apretes el dedito, te vas a reír. Te prometo que si lo haces siete días, automáticamente eso es un anclaje. Y la próxima vez que te quieras provocar risa, te apretas el dedito y te ríes. ¿De verdad? Es inevitable. ¡Anda! Esa es la maravilla de la PNL. Pero todos estos tips nos dan el decálogo de la felicidad, ¿no es cierto? Este punto es tuyo. Esa te la regalaba acá. Esa te la regalaba el libro público. No lo había comentado, ¿verdad? Qué hermoso. Pero damos otros tips maravillosos de PNL, programación neurolingüística. De lo que trabaja Claudia, que también es padrísimo, de cuestiones corporales, de cómo manejar las emociones con el cuerpo. Tienen que ir, de verdad. Te esperamos, los esperamos a todos, porque viniste a ser feliz, no te distraigas. Escena 7. 7.3 noticias. 7.8 de la noche. Ah, ves. Escena 7. 7.3 noticias. Atrévete a ser feliz. Las entradas están a la venta en teletiquete de Bon y Metro. Son solo siete funciones. Y queda... Ya, ven. Ya quedan... La gente se lleva el decálogo impreso. Nos vamos el tiempo nos ha ganado. Les agradezco muchísimo. Gracias por venir.